¿Cómo valora entonces que no llamen a declarar a su pareja? Que organismos públicos se den subvencionar a las empresas que señalaba Begoña Gómez. ¿Por qué cree que ha tenido un trato desigual? No tengo ni idea porque la verdad es que estamos conociendo durante estas semanas todo lo que la mujer del presidente ha ido realizando durante estos años en calidad de mujer del presidente. Entonces, como son informaciones que van saliendo cada día, lo desconozco. Yo creo que lo que hace el líder de la oposición es pedir transparencia y explicaciones. Me parece lo coherente en ese papel y además en una situación que nunca se había dado. Que es que la mujer del presidente del gobierno esté negociando en nombre del gobierno, hablando de rescates, millonarios de empresas, todo eso. Pero vamos, con que haga transparencia como hacemos los demás, con que Sánchez hable un solo día. Todo lo que hablo yo cada día a todos los medios de comunicación, todo iría mucho mejor en España. Gracias. Bueno, el presidente ya saben que le ha dado por viajar muchísimo, habla poco, pero viaja mucho. Vayan ustedes a saber si al final el tema de su señora esposa de Begoña Gómez es lo que termina con Pedro Sánchez. ¿Se imaginan? Pues dejen de imaginar, porque en el caso de que así fuera, esto que queda entre nosotros, cotilleo de prensa rosa, en mi opinión, si le dan a elegir Begoña Gómez, se queda en la carretera. Ya les puedo yo asegurar que sí. Es viernes y como siempre, pues nos gusta hacer un pequeño repaso de la semana. Y comenzaremos llegando hasta el martes. El martes, no sé si ustedes lo recuerdan, pero llegó una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados con la pretensión de regularizar a 500.000 inmigrantes extranjeros que están de manera irregular en España, que no tienen papeles, 500.000, 500.000. Pues bien, las mafias traen a los inmigrantes a las costas españolas. Los expertos han advertido en innumerables ocasiones sobre el peligro de la temida efecto llamada. Si están llegando a España de una manera absolutamente desbordada. Miren, el año pasado, creo, lo cojo con pinzas, pero creo que fue récord de llegada de inmigrantes ilegales a España. Récord. Bien, en el primer mes de este recién iniciado 2024, bueno, estamos ya en primavera, bueno, pues se ha pulverizado el récord. ¿Por qué? Porque en el mes de enero ya han llegado como seis veces más que el año anterior. Así que 2023, récord. Primer mes del año pulverizado. ¿Qué pretendemos? Exactamente qué es lo que se pretende. ¿Cómo no va a haber efecto llamada? ¿Cómo no va a haber efecto llamada? O sea, estás ilegal en España y te legalizan. Pues venga, vamos para allá. Vente para España, tío, que contaban cuando yo era adolescente. Creo que la cosa tiene que ir por ahí, ¿no? Al final la cosa es bastante sencilla. Hay unas fronteras, que digo yo, que servirán para algo. Y hay una ley de extranjería, que digo yo, que también servirá para algo. Como, por ejemplo, para cumplirla. Por poner solo un ejemplo. Y con estas dos medidas, pues yo creo que las cosas estarían apañadas. Vale, sí, es como muy simple, ¿no? Demasiado. Pero es que al final, en la sencillez de las cosas, a veces está la respuesta. Una, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Se quiere regularizar a 500.000 inmigrantes que están en España para que tengan acceso a los servicios públicos. Y me parece muy bien, encantada. Pero primero mis ancianos, primero mis niños y primero mi gente. Y cuando mis ancianos tengan acceso a que la seguridad social les permita acceder a una prótesis dental para que puedan comer, entonces ya me preocuparé que coman los que vienen del otro lado del charco en cualquier lugar. Esta es una forma de ver las cosas. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. No hablaré en estos momentos de la relación entre la inmigración ilegal y la delincuencia. Pero vamos, tengo un programa diario donde hago 10 sucesos, 8 lamentablemente son brutales y los protagonizan normalmente extranjeros, ilegales, delincuentes y reincidentes. Les invito a echar un vistazo en esta misma cadena. Buenas noches, señores. Esto es El Mundo al Rojo. Música Y arrancamos, pero se me olvidaba un dato sobre este asunto que me parece de enorme importancia, la inmigración ilegal en España, las mafias y todo lo que representa la propia Cruz Roja. Hablado de invasión. Supongo que se refería a la Isla del Hierro. Todo hay que decirlo. Pero esto es una cuestión que yo saco de propia casecha. La propia Cruz Roja hablado de invasión. Señoras y señores, vamos a arrancar y como siempre lo hacemos presentando a nuestros magníficos invitados, a quienes tan agradecidos estamos, de que nos acompañen un programa más. Hoy estará con nosotros Roberto Centro. Fernando Sancho. Lucio Muñoz. Lucio Muñoz. Rafael Palacios. Juan Carlos Bermejo. Y Juan de Dios Dávila. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues creo que Juan de Dios venía diciendo que se siente ciertamente optimista con las elecciones en el País Vasco. Y precisamente, bueno, no vamos a hablar de las elecciones en estos momentos, pero lo vamos a hacer de manera inmediata, porque la verdad es que tenemos tajada hoy para hincar el diente. Pero si me permitís, vamos a arrancar con unas declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de la amnistía, dice, no hay duda que obedece a un interés coyuntural, iba a decir yo cultural, en qué estaría yo pensando. Bueno, al menos así lo ha expresado en una entrevista en el programa Más de Uno en Onda Cero, donde ha explicado que ha escuchado a expertos penalistas que defienden el principio jurídico sobre que si la Constitución no permite lo menos, al prohibir los indultos generales, tampoco se podría permitir lo más. Es decir, la amnistía, pero habrá que estar a la espera del Tribunal Constitucional, ha señalado. Venga, para ir haciendo bocas, señores. Bueno, pues yo creo que no es que sea... O sea, cuando la justicia depende de las circunstancias, directamente significa que la justicia no es justa. Es decir, cuando se comete un delito, como es un golpe de Estado, pues evidentemente la justicia tiene que quedar con todo el peso de la ley. Lo que no puede ser es que porque le convenga al presidente del gobierno, a Sánchez, el mayor corrupto que hemos conocido, además no solamente por un tema de corrupción política, como puede ser, que es tremendo, que es vender la unidad de España a aquellos que quieren destruir España por un puñado de votos, no solamente eso, sino porque estamos conociendo unos escándalos económicos, digamos, de un calado tremendo con su mujer. O sea, esto es, bueno, pues la historia del Partido Socialista, ¿no? Pero cuando la justicia, para juzgar si algo es correcto o no es correcto, si es bueno o no es bueno, si es legal o no legal, depende de las circunstancias políticas, significa que no hay justicia. Significa que el Estado de Derecho se está destruyendo y eso es lo que está pasando. Están rompiendo la separación de poderes, de manera que el poder político es el que impone qué es justo y qué no es justo. Y depende del interés partidista del Partido Socialista, corrupción. Yo añadiría lo que está diciendo Juan de Dios, que es que ellos mismos lo están reconociendo. O sea, sin ser un, bueno, un experto en la materia del derecho, pero simplemente con el sentido común. Claro, se están acogiendo, digamos, a una interpretación espuria de la ley. Bueno, y que además ellos lo dicen, vamos a intentar retorcer la ley para acogernos o para hacer legítimo algo que de por sí sabemos, porque lo hemos dicho antes, que era legítimo. Pero es que en la negociación para formar gobierno lo han dicho abiertamente que van a concederle esa prerrogativa, ese sueño de los independentistas a cambio de su apoyo. Entonces, para mí, evidentemente no es una razón de derecho, pero sí de sentido común, en el sentido de que ellos mismos reconocen implícitamente que lo que están haciendo es a base de un chantaje o es la consecuencia de un chantaje. Entonces, para mí es que no hay ninguna duda a la luz de, bueno, de que lo están haciendo abiertamente, que realmente quieren perjudicar a los intereses de la nación. Juan Carlos. Bueno, habrá ley de amnistía, eso es un hecho. O sea, no guste o no. Los propósitos pueden ser más o menos entendibles, unos los pueden entender más, otros los pueden entender menos. Pero si hablamos de si esa ley al final llegará a término, eso lo tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Yo, siendo partidario de que esa amnistía creo que sería algo positivo, pero hay indicios de inconstitucionalidad muy claros y yo ya lo he dicho en este programa, que básicamente veo cuatro, que son la inseguridad jurídica que produce esto. Es decir, claro, si un ciudadano ve que unos cometen delitos y luego vas y se los quitas antes de ser juzgados, pues entonces eso produce inseguridad. Artículo 9.5 La tutela judicial, es decir, si nosotros vemos vulnerados nuestros derechos, sabemos que hay unos jueces que nos van a tutelar y nos van a defender. Esto también lo rompe, esta amnistía rompe esa tutela. Artículo 24.1 La independencia de la justicia, artículo 117.1 Pues aquí ya no hay independencia, porque a los jueces les han dicho usted ya es dependiente. ¿De quién? Del Congreso, del Poder Legislativo en este caso. Y por último, y yo creo que uno de los más importantes, que es la obligación de las autoridades de turno de defender al Estado, el artículo 97 de la Constitución. Entonces, los gobernantes en este caso tienen que defendernos a los ciudadanos de quien quiere romper el Estado. Artículo 97. Entonces, amnistiar a los que quieren romper el Estado es, a mi juicio, inconstitucional. Juan Carlos, qué tremendamente instructivo. La verdad es que sí, muy claro, muy resumido y además con la ley en la mano, con el artículo en la mano. Bueno, la verdad es que muy esclarecedor. Seguimos con la justicia porque la decisión final de la justicia europea sobre la inmunidad de Puigdemont no depende del criterio del abogado general. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José y a todos tus invitados. Un abrazo y un saludo para todos. Muy grande, muy grande también para ti, Fernando. Háblanos de esta noticia. Hemos empezado con la amnistía, como no podía ser de otra manera y ahora continuamos con quien quiere ser amnistiado, que es el señor Puigdemont. Y al parecer, parece que no depende del criterio del abogado general. Nos lo puedes explicar. Esta misma semana, naturalmente, hablábamos de ese giro que había envalentonado de alguna manera a Junts cuando el Tribunal de la Justicia Europea planteó que estaba mal hecho y que él tendría que haber tenido su acta de diputado con la independencia de que no hubiera jurado la Constitución. Bueno, el Tribunal General, por eso puso un recurso, porque el Tribunal General de la Unión Europea, digamos, actúa como un tribunal, digamos, de primera instancia que puede ser revocado después por lo que sería el Tribunal Superior, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, ellos están envalentonados porque creen que de alguna forma puede ser un respaldo aproximado a futuras decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado, que Puigdemont puede terminar esto en un mes o poco más de un mes y todavía Puigdemont a lo mejor aspira el mantenerse en unidad, pero ya no va a ser un diputado porque ha renunciado a presentarse a las elecciones de 9 de junio y ahora el futuro de Puigdemont está ligado a lo que vaya a pasar en Cataluña y a lo que pueda pasar indudablemente con la amnistía. El caso del abogado general de la Unión Europea, el informe no es vinculante. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede decidir sobre el recurso de Puigdemont y de Comín y tumbarlo. ¿Por qué? Porque no es vinculante el informe del abogado general. Lo que hoy sucede es que normalmente las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea suelen ir en consonancia con los dictámenes del abogado general, que tiene un nombre que permíteme que no te lo diga porque yo no lo sé pronunciar. Y yo tampoco, no te preocupes. Bueno, alguien lo sabe pronunciar, pero yo hablo del abogado general de la Unión Europea porque no sé pronunciar su nombre. Directamente me derrotó. Entonces digo que normalmente el Tribunal de Justicia yo creo que tiene peso. Es verdad que no es vinculante y por lo tanto puede producirse perfectamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avale lo que en su día, la desestimación de lo que hizo el Tribunal General de la Unión Europea que fue el no vincular, digamos, la sentencia o el llamado caso Junqueras sobre el tema de Puigdemont que además se había producido antes de la decisión final del caso Junqueras cuando Puigdemont fue elegido eurodiputado. Pero la Junta Electoral Central no envió el nombre de Puigdemont al Parlamento Europeo que en aquel momento, antes de la sentencia de Junqueras, pues tenía que seguir un criterio. ¿Y qué criterio era ese? El de la Junta Electoral Central. Porque ese, claro, aquí está muy bien que lo que dijo cuando cambió, porque hubo también una, digamos, hay una batalla entre Cajani y su sucesor que fue David Sassoli, que ha fallecido, y que el socialista Sassoli, que fue el que de alguna forma validó o dijo que, claro, como habían sido elegidos, pues directamente cuando es elegido por las urnas ya puede asumir su condición de eurodiputado independientemente de lo que pueda decir la Junta Electoral Central. Vale, pues si ese es el criterio, aquí, entonces ya nos olvidamos de la Junta Electoral Central y nos olvidamos de cualquier tipo de organismo regulador que de alguna forma impida que yo me presente en una lista, salga lo que sea, y ni jure el cargo y diga me pongo a cantar una jota como aragonés, a lo mejor cantaría mejor a Sevilla, pero bueno, me pongo a cantar una jota como aragonés y digo ya está, ya he cumplido, y digan ya está validado, suficiente, con que cante una jota es suficiente, porque estamos llegando a ese punto en el que al final, pues prácticamente, todo se puede dar por válido y nos saltamos por completo, pues, en fin, el criterio, no el criterio, sino lo que verdaderamente tenemos que, por lo que tenemos que regirnos, que es que hay una Junta Electoral Central, bueno, pues que está dando una serie de relación de los eurodiputados que pueden ser proclamados como tales en el Parlamento Europeo. Todo esto, bueno, pues fue un lío, un lío porque además fue David Sassoli el que contradijo a Tajani, y al final el Tribunal de Justicia, perdón, el Tribunal General de la Unión Europea no avaló los planteamientos de Puigdemont, pero Sassoli sí, es decir, la puerta del Parlamento Europeo se la abrió a Puigdemont y a Comín David Sassoli, o sea, se la abrió por completo David Sassoli. Esa fue la apertura total de la puerta del Parlamento Europeo a Puigdemont. A partir de ahí, el recurso ha seguido su camino, y el recurso ahora es cuando el abogado general, que en teoría se esperaba que estuviera de acuerdo con el informe o con la decisión del Tribunal General, bueno, pues ha, digamos que ha sido un revés para ese Tribunal General de la Unión Europea y un aval para Puigdemont. Pero veremos lo que pasa porque, desde luego, el informe del Tribunal, perdón, del abogado general de la Unión Europea no es vinculante. Fernando Sancho, muchísimas gracias por la información y el interesante análisis. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Buenas noches, señores. Sobre este asunto, ¿algo que comentar? ¿O nos metemos ya con las elecciones? Yo es que vuelvo a lo mismo. Es que la simple elección de una persona no justifica si lo que está haciendo es justo o no es justo. Es decir, Hitler ganó unas elecciones democráticas. Y eso no justifica en ningún caso las barbaridades y el holocausto que generó. Entonces, lo que nunca hay que olvidar es que lo justo o injusto no depende solo de que te esté votando, pues oye, el número suficiente de delincuentes que puede haber, o no de delincuentes, sino de gente que está amenazada por los delincuentes, que es lo que pasa bastante en las provincias vascongadas. Sí, yo voy a decir una cosa. Vamos a ver, si aquí la culpa no es de Puigdemont ni de Gaita, porque además da igual porque dentro de un mes ya no va a ser nada de diputado ni legítimo. El tema es que aquí los eurodiputados están aforados, tienen inmunidades historiales de esas y eso es lo que no tenía que existir. Si un eurodiputado comete un delito, pues entonces hay que procesarlo y juzgarlo y además hacer posible en los juzgados ordinarios. Eso es lo que tiene que acabar. Porque claro, ¿quiénes son esas personas ahí para tener ese privilegio? Bueno, y los nuestros también lo están, ¿no? Los senadores, congresistas y miles de personas aquí están aforadas en España. Pues esto es lo mismo, este tío está ahí porque tienen esa inmunidad, pero no solo él, los 700 y pico que hay ahí. Ese es el problema. Y eso es lo que hay que quitar. Claro, pues es que tiene toda la razón, Juan Carlos, ¿a qué se debe esto? Porque naturalmente en el nombre de realizar una determinada actividad, esta gente naturalmente puede hacer lo que no hacemos los demás, naturalmente. O sea, el principio de igualdad está quebrado, lo mires por donde lo mires, pero todo el rato. No hay igualdad ante la ley. Es muy interesante esta aportación de Juan Carlos. Eso es lo que está imponiendo el Partido Socialista. Está rompiendo la separación de poderes. Entonces hay una casta política de izquierdas que pueden, bueno, presuntamente parece que se han llevado dinero. Otegi, en las listas de ETA e E.H. Bildu hay asesinos. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque además... Esa gente, toda esa gente se justifica sus crímenes o sus delitos. Y ahora, si alguien dice que, oiga, un asesino no debe de presentarse en una lista, porque no es ejemplo para nada, si no se ha arrepentido, aunque haya cumplido la condena, condena que, por cierto, la han rebajado porque controlan también instituciones penitenciarias, el Partido Nacionalista Vasco, que es igual de culpable que ETA e E.H. Bildu. Ahora vamos a meter el diente a este asunto. Entonces, claro, al final no somos iguales ante la ley. Y volvemos a lo mismo. El Partido Socialista dice que defienda al débil y lo único que hace es generar una casta sobre la que ellos se benefician. Pues ahora vamos a ir con las elecciones y naturalmente ahí tiene mucho que ver el caso Otegi. Pero permítanme que les comentes que he visto una noticia y la tengo que compartir con los telespectadores del Mundo al Rojo. La directiva de inteligencia que firmó Sánchez en 2018, fíjense, calificaba el secesionismo como tercera amenaza y pedía atajarla. El documento en cuestión firmado por Sánchez era la conocida como, les digo, directiva de inteligencia o un documento secreto que revela las líneas maestras de la actuación de los miembros del Cuerpo de Inteligencia Nacional. Pues bien, ese mismo texto no solo recogía la investigación del separatismo por el mismo riesgo que ahora niega Pedro Sánchez para amnistiar a sus socios, que ya tiene tela. No, no, es que además recogía una clasificación de las grandes amenazas para España. La primera era el terrorismo yihadista, pero en el pódium aparecía también el eje de sus alianzas de gobierno. En la tercera posición figuraba el secesionismo, algo que naturalmente promueven Junts, Esquerra Republicana, Bildu y por supuesto también el Venega. Y Sánchez firmó igualmente su conformidad con el documento y con las actuaciones tendentes a cortar esa amenaza. Pero, Eti, aquí mis queridos amigos, que hoy pacta con ella. Así es el presidente del gobierno. Por cierto, elecciones en Cataluña, Esquerra Republicana aprieta a Sánchez, le exige la cesión del 100% de los impuestos antes de las elecciones catalanas. O sea, como ven, todo este cojo del cogote, ¿no? O sea, todo son amenazas. Pero es que esa amenaza, la primera amenaza que están dando nuestros servicios de información y los servicios de... Es que la primera amenaza para la unidad de España y por tanto para el bienestar de los españoles, es decir, atacar España es atacar la igualdad entre la ley, atacar España es atacar la sanidad y la educación pública porque se lo están llevando, se están llevando el dinero para otros temas y no para invertirlos ahí. Es que la primera amenaza es que es este señor, Pedro Sánchez. Es que es el que está permitiendo que 300.000 inmigrantes hayan entrado. Es una invasión. Pero si es que esto históricamente... Lo dice Cruz Roja. Lo dice Cruz Roja. ¿Por qué? Pues porque no hay capacidad de absorción y porque además no sabemos quién está entrando. Exactamente. No sabemos quién está entrando. Con que entren 50 de esos 300.000, 50, 100 lobos solitarios, ¿cuántos atentados pueden cometer? Con que entren 4. Lo hemos visto en la estación de Méndez Álvaro esta misma semana. Exacto. Cuando han detenido a un... Un yihadista búlgaro. ¿Búlgaro? Búlgaro, perdón, perdón. Yo creo que era marroquí de origen belga. Origen belga, belga, belga. Sí. Y bueno, pues justamente habían hablado de que había peligro de un atentado coincidiendo con estos partidos de la Champions que se celebraban en el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hombre, menudo despliegue policía. Yo me pregunto realmente si llega a suceder que Dios quiera que no suceda, ¿en qué posición se va a quedar el Partido Socialista después de haber estado abriendo las puertas a tantos terroristas? O a tantos terroristas. No, tengo que hablar con propiedad. A tanta gente que no se sabe bien a qué viene, pero desde luego que son jóvenes que físicamente entran dentro del estereotipo de alguien que puede ejercer la violencia. He confundido Bulgaria con Bélgica. Le ruego que me disculpen los servicios de inteligencia europeos a los que están diciendo que naturalmente, claro, porque somos la puerta de entrada también a Europa y sí que están alertando porque naturalmente entre todas esas pateras, entre todas esas formas que tienen los inmigrantes de llegar a España, que habrá gente fabulosa naturalmente y que vienen a trabajar y yo conozco muchísimos de ellos, pero desde luego otros dejan muchísimo que desear. Y hablan de que naturalmente el terrorismo yihadista viene en patera. Pero si es que José, el españolito de a pie, el que trabaja, la España que madruga en Irún, está harta ya, pero harta, 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 harta del incremento de delincuencia que hay. Y ese incremento de delincuencia no viene de gente que viene de Tomelloso. No. Es gente que viene del mundo islámico. Lo siento muchísimo. Y esto es así. Es el hecho. La España que madruga está ya harta de que una clase, una clase dirigente, de una casta, que vive fenomenal en unos barrios donde no tienen, que no llevan a sus hijos al instituto público, que no tienen que ir a la sanidad pública, que se van al Ruber Internacional, Carmen Calvo Poyato, en fin, todos estos que hablan de defender al débil y que lo único que hace, lo único que hace es una Begoña Gómez, o sea, la esposa del presidente del gobierno, que sin ningún título universitario, dirige unas cátedras en la Universidad Complutense de Madrid. Si eso fuera lo más grave. Pero vamos a ver, qué igualdad, qué igualdad hay. O sea, cualquier otra persona que no tenga una titulación universitaria puede realmente dirigir y cobrar. Luego hablamos de este asunto. Es que, no, pero es que al final todo esto va en lo mismo. Es decir, meten el riesgo, meten el peligro, meten la inseguridad. Pero claro, es que ellos viven fenomenal. Ellos viven en el Palacio en Doñana, se van en Falcon, se van en helicóptero, pero no pisan la calle. Y no pisan la calle, ¿por qué? Y ojo, y no ponen seguridad. Dirán que estoy obsesionada, ¿verdad?, con el tema de los sucesos. Hombre, si estuvieran en mi piel y vivieran gran parte del día investigando las noticias de sucesos de este país y después contándolo, pues a lo mejor me entenderían. No solamente nos ponen en riesgo, es que tampoco nos defienden. No nos defienden. Es que tampoco tenemos seguridad. No nos podemos enfrentar a esto solos. No podemos. A mí, si me permites, me parece fascinante el tema del entorno etarra que ha estado ejerciendo la violencia contra unas supuestas fuerzas extranjeras y ahora les están atacando unas reales fuerzas extranjeras que vienen de países musulmanes y están callados. O sea, todos estos de la calle borroca que estaban quemando autobuses y cajeros electrónicos y tirando piedras a la policía, no están defendiendo a la mujer vasca que está siendo agredida sexualmente. A mí esto me encantaría tener ahora delante a un votante de Bildu y que me explicara qué concepto de lo vasco es eso de traer a musulmanes que no es su cultura. Porque hay que recordar que el pueblo vasco tradicionalmente ha sido el más cristiano de España. Bueno, de hecho, de ahí han salido el Opus Dei y los jesuitas. Y ahora todos callados cuando les están metiendo gente africana que por supuesto no sabe el euskera ni lo va a aprender nunca. No, no, jamás. A mí de verdad esto sí que me salta los nervios. Estamos desordados. Damos la palabra a Juan Carlos que la iba a tomar anteriormente y al final nos hemos ido por otros derroteros. Juan Carlos Bermejo. Bueno, ¿de qué quieres que te comente? ¿De lo del santaje de guerra o de los inmigrantes? Ah, de lo que tú quieras. Es que creí que habías pedido la palabra entre la planta. Sí, no, es que como estamos mezclando los temas yo o le damos ya mucha matraca. Pero mira, hay una cosa que está muy clara. Aquí... ¿Qué nos parece importante? No, no, sí. El asunto de la legislación. Sí, yo no digo que no sea importante. Es que es capital en este país. Sí, pero también hay que ser objetivos. En este, o sea, lo que se ha presentado en el Congreso es una iniciativa de la legislatura popular. No, un... Que eso ya veremos en qué termina, porque eso no quiere decir que se vaya a hacer nada, simplemente que se toma en consideración y ya veremos si eso sale, como lo de la ley ELA esa que se ha tirado no sé cuántos años. Bueno, y también podemos recordar ya que estás haciendo una contextualización de este asunto, que naturalmente esto no tiene que ver con el gobierno, que esto tiene que ver con 600.000 firmas, me parece, que se recogieron y una serie de ONGs, un número... Son ciudadanos. De momento no recuerdo que efectivamente lo presentaron y pues se puede tomar en consideración qué es lo que se ha hecho, ¿de acuerdo? Este martes se ha tomado en consideración. No se ha aprobado nada. Que he visto también muchos medios y muchas tertulias que no que el gobierno ni tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con una iniciativa popular, iniciativa de legislatura legislativa popular y por último, naturalmente, está ahí y vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, lo que va a pasar también lo sabemos, pero esto es otra historia. No, no lo sabemos. Hago de pitonisa. No, te digo porque, vamos a ver, es de las pocas iniciativas, de estas que se han tomado en consideración en democracia. O sea, no sé si es la quinta o la sexta vez que llega algo así, que viene de la firma de los ciudadanos. Eso hay que tener mucho respeto con eso. Pero lo que está planteando esta iniciativa es que medio millón de personas, que yo creo que son más, que hay en España y que la inmensa mayoría están trabajando o quieren de alguna forma integrarse en la sociedad, generar riqueza, ayudarnos, bueno, pues liberarse un porvenir. Pues no pueden porque no están por la burocracia que hay en este país, porque son personas que ya están trabajando, que ya están incluso en miles de domicilios y en sótios opacos. Y hay que regularizar a esas personas. Por ejemplo, antes has dicho, primero nuestros ancianos. Si es que la inmensa mayoría de los trabajadores que están cuidando a nuestros ancianos en las residencias son inmigrantes. Lo sé. Y ¿sabes por qué? Porque los españoles, por la razón que sea, que yo creo que es básicamente la económica, pues hemos decidido dejar de hacer una serie de trabajos. ¿Y por qué llegaron al maresma? Porque no querían recoger claveles. Pero si no hacen esos trabajos, pero si los trabajos que están haciendo estos millones que ya hay de inmigrantes o centrales de miles, no sé cuánto se habla ya, pero si no haces el trabajo, ¿quién narices lo va a hacer? Esa es la clave de todo esto. Entonces, eso es obligatorio. Ahora, si cuando se redacta esa ley, que te digo, ya veremos si al final se hace algo, también se sientan las bases de cómo, o sea, que aquí no puede entrar cualquiera y establecer esa, digamos, barrera de entrada, que sea más exhaustiva, que sea más ortodoxa, es que eso también se puede hacer en paralelo. Pero eso ya está. No. Pero hay una ley de esta ley. No, no está... Hay una ley de esta ley. No está... No está... No está... Porque están entrando... A mí lo que me falta... Si lo estás diciendo tú... Porque no están siendo efectivas, no porque haya... Porque no se respeta la sugerencia. A mí lo que me preocupa de esos 500.000 es cuántos menas hay entre esos... Pues mira, los menos. Los menas, los menos. ¿Cuántos son los menos? De esos 500.000... ¿5.000? ¿Puede haber 5.000 menas de esos? Eso no es nada. 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 O sea, 5.000 delincuentes regularizadas, 5.000 delincuentes, ¿eso te parece? No. Y 495.000 gente decente, eso sí me parece. Hay unos protocolos... Solo por esos hay que hacerlo. Hay unos protocolos para ganarse eso. No. Pero lo que están diciendo... No, 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 no. Vamos a dejar del buen rollito y dejar de hacer el todo. Pero qué buen rollito. De hacer el todo. O sea, tú vas a sacrificar a la mayoría por cuatro delincuentes. Esos 500.000 son votos para el PSOE. Vamos a dejar de hacer el gilipollas. Pero qué coño... Ellos están regularizando a esa gente porque saben que su voto se está cargando. ¿Y por qué son votos para el PSOE? Pues evidentemente porque van a votar al que les está dando el dinero. No señor, qué disparate se hace. Ah, no. O sea, se lo está dando el... Vamos a ver, vamos a ver. O sea, aquí en la Comunidad de Madrid no dan ayuda a los menos o qué. ¿Qué cosa ha estado recomendando el voto para el PSOE? ¿A quién va a votar todos esos magrebías? Muchos de los cuales no están trabajando sino que están viviendo una subvención. Si es que lo sabemos, habíamos visto la lista. Que de una subvención viven una minoría, unos golfos y españoles muchos también. ¿Eh? Que no. No son tan pocos. Que esta enfermedad del golfo no es de ser español o magrebí. Me parece que no han visto las listas. Es de ser golfo interno. ¿Qué coño? ¿Qué tiene que ver la raza para ser un golfo? Hay miles y miles. Y esa gente son deudores de aquel que les da el dinero y le va a dar los papeles. Eso luego votarán a quien les dé la gana. Votarán al PSOE. Como han hecho en Madrid, perdón. En Madrid no lo han dado la mayoría a Isabel. Ha llegado el momento de dejar de ser ingenios. La gente, los inmigrantes, ¿a quién han votado? ¿Eh? ¿A quién han votado en Madrid? ¿Dónde hay más inmigrantes? Vamos a diferenciar. ¿A quién han votado en Cataluña? ¿Los inmigrantes? ¿Los inmigrantes hispanoamericanos? ¿A los independentistas? Los inmigrantes marroquíes y africanos. Al PSOE y a las izquierdas porque son ellos... Tú vives con ellos y lo sabes. Conozco un poco ese... Vivo la pie, conozco ese palo. O sea, a lo mejor es que no tienes esa vida, pero evidentemente... Vamos a ver. ¿Quién mueve las ONG, Juan Carlos? ¿Quién mueve las ONG? Si eso es las ONG se la... Perdón. A ver, perdón. A ver, un momento, señores. Vamos a dejarlo porque... A ver, un momento. Desde luego no tienes conocimiento de ese ambiente. A ver, un momento. Vete por la pieza algún día. Señores, por favor. Si yo soy un indocumentado. Señores, se lo ruego que van a hacer que les dé una señora. Les voy a avergonzar delante de todos los telespectadores. Háganme el favor. La responsabilidad es mía porque he derivado por ahí en nuestro apasionamiento. Quería meter cuchara a Juan de Dios. Volvemos a las elecciones catalanes y vascas. Un tiempo habrá de hablar de inmigración. Por cierto, se está preparando en esta casa un pedazo de programa sobre inmigración. Para la semana que viene, fabuloso. Y perdónate. Efectivamente, Juan Carlos no vive en lavapiés. O sea, no vive el problema de inseguridad a pie de cada día como lo puedes estar viviendo tú. Yo creo que hay que diferenciar lo que es una inmigración ilegal de una inmigración legal. Hay que diferenciar completamente al inmigrante que se está... Ganando la vida. Ganando la vida. Y haciendo una función que... Está integrado en la sociedad con una cultura que respeta a la mujer, que respeta las leyes, que respeta la propiedad privada, que es esforzado, que quiere salir adelante, de lo que está pasando actualmente en España. Es más. Y es que lo que ha entrado, lo que ha entrado, son miles de personas, también porque vienen... ¿Quién los tiene? Los traen mafias que quieren... Pues ya lo hemos visto en Barbate. Barbate, tráfico de droga. O sea, son las mismas mafias que te están metiendo droga, las mismas mafias que te están metiendo los camellos para que trapicheen. Y todo eso te trae violaciones de mujeres, te trae delincuencia. Juan Carlos no vive en lavapiés. O sea, no vive eso que tú vives. O sea, porque la casta política, cuando se aleja, ¿sabes? Dice, oye, vamos al buen rollito, a la tibieza, a que lo bueno y lo malo se desdibuja. Se desdibuja, ¿no? Porque yo soy un tío progre y soy centrista, porque parece que no. Lo que es un delincuente es un delincuente y tiene que caer todo el peso de la ley. Y lo que no es un delincuente, pues hay que apoyarlo y hay que animarlo. Si es inmigrante, fenomenal. Se ha acabado. Se ha acabado. Marruecos está en un boom económico. Me encantaría que alguna televisión hiciera un reportaje, porque estos son datos que yo tengo de primera mano, de gente que ha estado ahí, y desmiente totalmente eso de que la inmigración marroquí y argelina se deba a asuntos económicos. Marruecos está actualmente creciendo mucho más que España. Y eso, yo alucino que a ninguna televisión se le haya ocurrido ir a Marruecos a ver cómo vive. Porque ese es un problema que tenemos aquí en España. Y si ahora resulta que Marruecos está teniendo un crecimiento del 5 o 6%, que no lo sé, no sé ese dato concreto, pues ese momento se acabaría. El Palacio se ha acabado. Encuestas, elecciones País Vasco. Bildu, 29 escaños. Adelanta al PNV28, que cuenta con el apoyo de Sánchez, para reeditar su alianza. Venía Juan de Dios como henchido de satisfacción. Bueno, no henchido de satisfacción. Yo vengo optimista. Pero yo lo exagero, que es viernes. Bueno, ¿por qué venía optimista? Pues porque yo toda la vida de Dios, ahí en Vascongadas o en Guipúzcoa, no podía salir a la calle a proponer el proyecto de Vox, o el proyecto de sentido común de unidad de España, de igualdad ante la justicia, de acabar con la delincuencia, de tal e cual, sin tener serios problemas. Es decir, sin ser agredido, de forma muy seria. Y yete aquí, que en estas elecciones, nos han permitido por primera vez, poder participar en los debates en los medios. Entonces, claro, ya no es lo que vaya la gente a oír que dice Vox. Es que van a oír directamente de Vox, lo que dice Vox y lo que propone Vox. Entonces, eso es una diferencia enorme. Y como lo que defendemos es una rebelión del sentido común, son cosas de sentido común, pues la gente va a ver un contraste entre lo que ha oído de Vox, ahí en las provincias vascongadas, y lo que se le está diciendo, que cuál es el proyecto. Por eso vengo muy optimista. Por la libertad. Porque empieza a ver... Bueno, abundando en ese argumento, la gente seguramente no conoce que hay una gran polémica ahora sobre unas inscripciones en euskera, que se habla que, bueno, la famosa mano de Irulegui, que, bueno, según algunos los abertzales, pues es un gran vestigio muy antiguo de, bueno, pues de euskera. Y, bueno, hay una gran controversia sobre si son reales o han sido fabricadas porque hay precedentes de que el gobierno vasco ha pagado algunas falsificaciones. Y a mí me escribe alguien que ha montado un partido político como Alianza Catalana en el país vasco, o sea, gente que está... son súper vasquistas, pero en contra de inmigración, y hablándome, pues, de ese argumento. Mira, vamos a ver. Aquí lo que hace falta es que se pueda hablar en libertad sobre el origen de euskera, sobre cuándo se adoptó el castellano en las provincias más congadas y en todo en general. Mientras no se pueda hablar en libertad y mientras este señor se tenga que ir a Madrid, como le ha pasado a muchos amigos míos bilbaínos, no se puede hablar de que hay una libertad y, por supuesto, no puede haber una independencia de esa gente que quiere, bueno, digamos, por motu propio, por derecho de esa nación, independizarse. Lo primero que tiene que haber es una libertad para poder hablar en el país vasco desde tu expresión. Y si te sientes español, pues puedes decirlo. Y eso es algo que no puede haberlo. No lo hay actualmente. Y en el aquí y en el ahora, Moncloa dicen que se resquebraja porque el puzzle vasco complica a Sánchez en el gobierno. Los resultados de las elecciones parece que amenazan con complicar la vida a Sánchez. La cuestión es que el avance de Bildu pone en peligro el castillo de Naipes y la estrategia de pactos y alianzas del PSOE, puesto que lo previsto tanto para los socialistas como por el PNV e incluso los propios dirigentes de Bildu era que, pese al espectacular avance que se preveía, no se contemplaba la posibilidad de que sea Bildu la vencedora de las elecciones vascas. Juan Carlos. Bueno, es que mientras aquí estamos muchos discutiendo siempre de lo mismo, o sea, del pasado, los señores de esto de Bildu pues, bueno, pues están haciendo política con la gente, están, bueno, pues están haciéndoles propuestas, no sé qué. Eso unido al desgaste que lleva el PNV, porque claro, el PNV lleva gobernando el País Vasco, ya ni se sabe, y al hundimiento de Podemos, porque Podemos fue un destructor de voto a Brechale en su momento, bueno, pues las consecuencias son que a día de hoy la población vasca que ni más ni menos es un treinta y tantos por ciento del electorado va a votar a Bildu. Y entonces, si hoy no queremos ser conscientes de que eso ya no es la ETA ni es no sé qué, que sí, que puede haber condenados de eso en alguna lista y lo que podéis hacer los partidos es ir y denunciarlo, porque la ley de partidos dice que no pueden ir condenados por terrorismo en la lista. Pues eso, vosotros que tenéis dinero os vais al juzgado y lo denunciáis si no os gusta. Pero lo que os digo que mientras nosotros aquí estamos discutiendo del sexo de Los Ángeles los señores de Bildu van a ganar las elecciones y con todo merecimiento. Mira, el merecimiento, o sea, entiendo que tú eres equidistante entre el bien y el mal. Entonces, sencillamente porque alguien tenga éxito lo justificas. Yo creo que el éxito no justifica lo bueno o lo malo. Lo que lo justifica es realmente la finalidad y para lo que trabajan. Tenemos, bueno, tú vienes de Ciudadanos y yo vengo de Vox y ese tipo de aproximación a la sociedad que queremos construir y de donde la queremos construir pues es lógicamente que sea diferente, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que Bildu no está proponiendo soluciones. Bildu siempre propone miedo. Siempre. Y amenaza. Si quieres, mañana te vienes, vamos a estar en Eibar, vamos a estar en Arrasate, vamos a estar en Tolosa, vente a la mesa y vas a ver, vas a ver los hombres de paz que hay ahí. Vente. De manera muy rápida. A las 11. En Eibar. De manera muy rápida. Y luego, el resto de fin de semana todos los seres. Delegráficamente, uno, Bildu es la misma agenda globalista. En la agricultura, en el urbanismo, las libertades, esa cosa de que eran los rockeros y el rock radical vasco, eso es falso. De hecho, ya los hijos de los de Bildu ahora se están saliendo porque les parece demasiado institucional. Y segundo, el voto actualmente en el país vasco, que el que gane Bildu, está intrínsecamente relacionado porque 200.000 vascos se han tenido que marchar de allí en todas estas décadas. Primero de todo, por no hablar euskera. Y segundo y sobre todo, porque ha habido una programación mental para hacerles creer que ser español es malo. Yo ahora voy a hacer un programa en mi canal que se va a llamar el trauma de ser español. Y lo que voy a tratar de demostrar es que lo mismo que se está hablando actualmente de los indígenas en América, les ha pasado a los vascos y a los catalanes, que se han tragado una leyenda negra y entonces han creído que por ser vascos o catalanes no son responsables de esa mentira del genocidio español en América. Y entonces, el problema es que esos vascos o catalanes son españoles que no se quieren reconocer a sí mismos. Pero es que esto no se puede decir y no ha habido un debate. A mí lo que me escama es que he tenido que descubrir con 50 y tantos años que el que... ¿Sabes desde hace cuánto se habla el español en el país vasco? Juan Carlos. No, es que esto es muy importante. Coño. ¿En qué siglo empezó a hablarse el español, Juan Carlos? ¿El español? Sí. Joder, pues el que conocemos como español antiguo. El castellano. El castellano. ¿En qué siglo se empezó a hablar? Pues coño, la bardulia. ¿Te suena de algo? ¿De el siglo? Pues el siglo VIII. Eso quiere decir que el español es tan vasco como el euskera. Pues claro, coño, pero ¿y quién pone eso en duda? Pero es que eso no se puede decir. La gente no lo sabe. La gente se cree que el castellano lo impuso franco. Hoy el país... Las cosas de sentido común no las saben los vascos Pero eso no es culpa de Bildu. Eso no ha sido Bildu el que ha prohibido el español en el país. Pues para que estaba ETA. Para que se marcharan los... Ha sido el PNV. Ha sido el PNV. Ha sido el PNV. En un momento, señores, el PP pide comparecer a Marlaska y García Ortiz por las investigaciones de Otegi. Las informaciones que se han conocido en relación a la ocultación de distintas informaciones y referencias a Arnaldo Otegi. Informaciones que nos parecen de máxima gravedad y que exigen una explicación urgente. Por eso hemos solicitado el Partido Popular ha solicitado la comparecencia tanto del Fiscal General del Estado como del Ministro del Interior. Para que explique si el Gobierno habría ordenado al General Jefe de Servicios de Información de la Guardia Civil que se excluyese las referencias a Arnaldo Otegi en un informe de la UCO en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigaba al líder de H. Bildu por su participación en un atentado terrorista. Esto es de máxima gravedad y por tanto exigimos de manera urgente explicaciones. Explicaciones por parte de la República de la República Pues va a pedir la comparecencia en el Congreso al parecer de entre otros de el señor Marlaska. Vamos a hacer un ato en el camino permítanme que les dé un muy buen consejo antes de irnos porque aquí estamos como muy al rojo muy al rojo estamos el mundo más al rojo que nunca sin ninguna duda también es verdad que ha llegado el calor y que digo yo que la operación bikini está ahí y que habrá que hacer algo ¿te gustaría perder unos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y efica de hacerlo fíjate en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express que ¿qué es? pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no tendrás que pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida vamos con Universo Begoña Gómez bueno y muchos más asuntos pero este perdonen pero es que es el rayo que no cesa ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!